¡Vamos! 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 Nuestro Salvador, nuestro abrededor Junto con José y María Ha traído paz y felicidad Nació en Belén el tan pequeño Eo Yo no te adoro, yo no te deseo Eo Mira María Todos los ruidos, los ángeles y pastores Dime María ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Gloria a Dios, gloria a Dios En el cielo y nunca en la tierra Mira María Todos los ruidos, los ángeles y pastores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.